Yo le quiero dar las buenas noches, el agradecimiento y la bienvenida por estar en esta avenida. Realmente nosotros desde el municipio lo que hacemos, como siempre lo decimos, es colaboramos con un grupo de personas que están acá presentes, que tienen un fin, un objetivo que años a años se van superando, que es organizar estos cursos marciales, que tienen un carácter infantil. Por eso quisimos este año cambiar el lugar de impulso, del lanzamiento oficialmente del curso, que es hacerlo de la misma avenida, en el lugar donde todos ustedes, todos los chicos que están presentes acá, estén y presencien esto, que se da del mismo lanzamiento, que ellos son los autores, son realmente los agazajados en esta fiesta y realmente darle a todos los chicos que están acá presentes la bienvenida y realmente las felicitaciones por parte del municipio y su participación en los cursos marciales. Este año, como lo dijo Sergio Salas, con acuerdo de los chicos de las comparsas, vamos a aprobar realizar los cursos, es decir, la presentación de los cursos en la avenida Virazoro, entre Chacabuco y Batalla de Salta, en la nueva parte asfaltada, aprovechando realmente las condiciones del nuevo asfalto, su color más blanco y la iluminación, que ayuda un poco más. Así que le agradecemos también de mi parte, y sobre todo desde el municipio, la predisposición de los...